Radiotv.mx Deja que tus ojos nos escuchen Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, 190 Radiotv.mx Presenta Radiotv.mx Hola que tal, bienvenidos a la buena vida este viernes a las 5 de la tarde Ya tenemos la cita como ustedes saben en la condesa en Radiotv.mx Aquí en la buena vida donde todo pasa Soy Roberto Yañez Me da un gusto que puedan estar este día Y afortunadamente pues con buenas noticias Porque cada vez a casi a 4 años de que cumple la buena vida Va a tener su festejo Entonces va a estar muy bueno Ya la estaremos convocando, ya la estaremos invitando Pero una cosa muy importante que yo creo que pasa ahora La buena vida también es Tener los recursos para poder generar esa condición Que a nosotros nos importa Poder vivir, poder adquirir, poder viajar, poder comer Incluso para poder desarrollar un negocio Muchas veces se requiere de tener los presupuestos Y muchas veces también pasa Que no necesariamente lo tenemos en el nivel adecuado Entonces ¿Qué pasa cuando uno hace una empresa? ¿Qué pasa cuando uno quiere salir de viaje? Y no tiene Pues no te da el presupuesto Entonces para eso pues yo creo que de repente Surgen empresas Y hay propuestas muy interesantes Para que uno pueda tener esos recursos Entonces por esa razón Hoy tengo de invitados a Pues a mí me parece el concepto bastante interesante Y es mi adelanto, ¿verdad? ¿Cómo estás? Correcto Estoy bien, Gerardo Bonilla ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto Roberto A tu auditorio Buenas tardes Oye, pues este Pues ahora surge esta Bueno, vamos a hablar Que hay como cajas de ahorro Como préstamos Como ¿Qué es mi adelanto? ¿Qué pasa con este concepto? ¿A quién puede ayudar? ¿Y en qué momento? Porque cuando necesitas el dinero Es cuando pues nadie te presta Así es ¿No? Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo funciona mi adelanto? Pues yo creo que empezando por lo que nadie te presta Yo creo que Nuestro concepto es que tú sí te prestas Ok El pídete prestado Así empezamos nosotros ¿Pero cómo va para ir prestado si yo soy el que no tengo? Exacto Nosotros tenemos una solución de liquidez, Roberto Y lo que nosotros logramos es que No tenemos en tiempo Sí Pero sí vamos a cobrar en un determinado momento Entonces, lo que nosotros hicimos con mi adelanto Es a través de una plataforma de medios electrónicos Darle a los empleados que se afilien La posibilidad de adelantarse un pedacito de su nómina Ok Entonces, usamos toda la tecnología Para poderles brindar hasta un 30% de su ingreso neto Que se puedan adelantar Y entramos a través de la colaboración del patrón Es muy importante decir esto O sea, sí tiene que estar uno trabajando O sea, no se trata de que Híjole, estoy Porque ahorita, digo, las épocas están como Hay mucha gente desempleada Sí Entonces, dicen, bueno, ¿de dónde saco? Ya fueron a empeñar, ya le pidieron a la mamá, a la tía Y ahora resulta que, pues, ¿de dónde saco? Sí O sea, esto es para gente que tiene un problema de liquidez ¿Podemos decirlo? 100% Ok, perfecto Nosotros atendemos el problema de liquidez Pensamos que el primer problema que tenemos en México No es financiero, sino es de liquidez No, pues, si recursos tenemos O sea, ustedes lo saben Efectivamente, ¿no? La bronca es, sí, exacto Que luego a la hora de las cuentas no te sale Llegar Llegarle a la quincena Llegarle y llegarle tranquilo Llegarle bien Sin endeudarte Ajá Con mi adelanto no tienes que pedir prestado O pedir un plazo de financiamiento Nosotros lo que hacemos es que te puedes adelantar un pedazo De lo que vas a cobrar el día 15 o el día 30 Oye, este Pero, ¿esto hay alguna restricción en un momento dado Para que la, o sea, el nivel de ingreso O sea, cualquiera O sea, con que uno esté O sea, yo estoy aquí Ahorita les enseño mi nómina Para que vean que no ganamos mucho Entonces, este Voy a ir a mi adelanto Y le voy a pedir Entonces, ¿y qué En qué momento Qué tan tarde O qué tan retardado Es el proceso? Bueno, en realidad A ver, ahorita yo voy ¿Dónde están las oficinas? La oficina de nosotros está aquí en Río Tigris Ahí está Ya estamos aquí en Río Tigris Zona céntrica La colonia Cuauhtémoc Cerca del Angelico Cerca del Ángel Exacto Ok Entonces, lo que nosotros hacemos es Con una tarjeta Tenemos que ofrecer una tarjeta Que esta es la tarjeta Me adelanto Ok Está una tarjeta No se ve Yo sí la veo Exacto Y este ¿Por qué utilizamos una tarjeta? La tarjeta Es porque nosotros Nuestro servicio está Las 24 horas 365 días Además está Digo Aquí tienen el logo De la empresa Vamos a decir Con quien Con quien también avala Que puedan tener acceso En cualquier cajera Para pagar Para pagar Mastercard en este caso Y este que acaban de escuchar Es nada menos que Mauricio Bárbara Hola ¿Cómo estás? Hola, Roberto Bien Hoy voy el socio fundador También de mi adelanto Así es Y este Oye ¿Cuánto tiempo lleva la empresa? Mira Vamos para tres años Porque luego se pierden acá ¿No sabes? Sí, sí, sí Estamos en fin de quincena Y bueno Realmente la idea nace de Gerardo De tiempo atrás Sí La experiencia que ha tenido En todo lo que tiene que ver Con remesas Y la idea es fantástica Realmente Es un producto Que principalmente Tiene que ver con tecnología Ajá Con la capacidad De que tú puedas Obtener ese adelanto A través de esta plataforma Las 24 horas Y 7 días de la semana A través del dispositivo móvil De un teléfono A través de la página web A través de la aplicación Que próximamente ya va a salir Ajá Y bueno Es realmente Uno de los mayores beneficios De la plataforma tecnológica El que lo puedas obtener Inmediatamente En el tiempo que tú lo requieras No es un préstamo No se va a un plazo forzoso No lleva una tasa De por medio Las tasas de interés Es lo que tenemos que platicar Sí Lo que se cobra es Luego no ustedes Digo No sé Otros Otros que no han venido Lo que se cobra Es el proceso Ajá Para adelantar Hasta el 30% De tu nómina Ok Durante La quincena El producto está pensado Para todas Aquellas personas Que Pues no llegamos A la quincena Que es el día 12 Que generalmente somos Como el 98.9 Yo diría que sí Solamente los que tienen Casa Blanca Yo diría que sí Sin duda Me han contado Yo diría que 9 de cada 10 La mía no es blanca 9 de cada 10 mexicanos Tenemos esa situación Y lo que pretende Es resolver un tema De flujo Meramente Oye Pero es Es como un revolvente Vamos a decirlo O sea Alguien que Digo Tú puedes usarlo Por una ocasión Pero resulta que Pues muchas veces Se te van Los gastos Y llegas a la quincena Y a otra quincena Y a otra quincena Entonces como que A lo mejor Sí se vuelven como recurrentes ¿No? Sí La idea Como bien dice El nombre de mi adelanto La idea es que sí Tú tienes Una disponibilidad Siempre De ese 30% Y la idea es que Solo es cuando tú quieras Y lo que tú quieras Ajá Desde 100 pesos Efectivamente Nosotros Queremos hacer una solución Total de inclusión Sí No importa lo que ganes Nosotros no te evaluamos Por tu buro de crédito Aquí te evaluamos Porque perteneces A una empresa Que se afilió Y dos Porque tengas capacidad De pago Porque alcancemos Nosotros a recuperar El dinero a través De tu patrón Y esto no vaya a afectar Tu liquidez Al día de pago Pero entonces El que se tiene que asociar Vamos a decir Yo trabajo en la empresa Este Aquí En Radio TV Y entonces Radio TV va A mi adelanto Y dice Bueno pues yo Veo que de repente Estos chamacos Se gastan mucha lana Y que no llegan Y que como que luego me piden O se piden entre ellos Entonces Y luego nos terminan dando Sé que es peor Sí Y luego nos paga uno Perdón eh Pero pues ya saben Que aquí Se trata también De la broma Este De que forma La gente Tiene la certeza De que Me adelanto Es una empresa Sólida Sólida Y que tiene el respaldo Y que tiene la ética Para Para este Para Para solventar Y sobre todo Digo Tú sabes que los temas Ustedes saben que los temas De dinero Pues siempre la gente Como que es Digo Medio temerosa O su reserva O sea Cómo garantiza uno Que efectivamente Pues Si Si está con una empresa seria Yo creo que La primera es que Nosotros confiamos en el empleado Bueno de hecho Si verdad Ustedes Porque nosotros No les pedimos nada Cambio más que acepten El servicio Que les va a beneficiar O sea Firman Vamos a suponer Yo voy Bueno mi empresa se afilia En la empresa en la que trabajo Yo voy Pido Este Supongo que se firma Un pagaré O se firma Que se firma No Efectivamente Si Si se firma O sea El contrato es con el Con el empleado Se vuelve el cliente Ok El patrón es un colaborador Del programa Si No tiene responsabilidad financiera Sobre los pagos o no pagos De los empleados Si Y lo hacemos La gran mayoría A la hora de entregarles la tarjeta Es todo por medios electrónicos Principalmente Invitamos al 100% De la población De los empleados Y el que quiera Puede pedir su tarjeta Se las damos sin costo Es parte del beneficio Claro Ellos la tienen Activan su tarjeta Y cada vez que ellos piden Nuestro programa corre con su corte Y su nómina En el caso de ustedes El corte que tienen ustedes de pago Y el día de pago de su nómina Cortamos la tarjeta Y pagamos la tarjeta Ah, pero se paga en su totalidad El préstamo Sí Vamos a decir No es de que Diferido a pagitos No, se paga en el corte Que se haya acordado Con cada una de las empresas De acuerdo a su propia operación Y es muy importante mencionar Que los promedios aproximados De estos adelantos Porque no son préstamos Son adelantos de su propio dinero Son más o menos De 900 pesos quincenales O sea, realmente Nuestro sector es ese Pues estamos viendo más bien A un sector de salario mínimo Vamos a decir Un C Sí Bueno, lo que viene siendo Pues los que Así es Los que caminamos a pie, ¿verdad? O sea O sea, que los que andamos a pie Entonces Es correcto Y es para todos Pero está muy bueno Es para todos Porque cada uno Le puede encontrar su uso Hay gente que tiene salarios mayores Sí, claro Y por ejemplo ¿Sabes en qué la usan? La usan para pagar por internet Es muy segura Entonces si tú quieres Comprarte algo por internet Solo bajas tu dinero Lo bajas al instante Si quieres Te puedo enseñar Cómo funciona El mecanismo Porque lo puedes pedir 24-7 A través de internet De la página de nosotros A través de teléfono Para la gente Que no está muy familiarizada Con medios electrónicos O por un mensaje de SMS O por WhatsApp Que ya no tiene costo El mensaje de SMS Claro, ya, exacto Y solo mandas los comandos Pidiendo un mi adelanto 100 pesos Y tu clave Y en ese segundo El autorizador Libera el dinero Y te lo pone en tu tarjeta Y así lo tienes disponible Siempre y solo pides Lo que tú quieres O sea Y bueno ¿Cuál ha sido el éxito Ahora de mi adelanto? Desde que está Ya circulando Pues yo creo que El mayor éxito Es que estamos logrando Comunicar el producto Como tal Que es un producto Pues suena bastante interesante Porque realmente O sea No te está Te está sacando De un apuro Así es Y sobre todo Tienes la La Te lo valida Tu propio jefe ¿No? O sea Él fue el que Sí Dijo Bueno Mi empresa Yo les permito Tienen esta prestación Porque como quiera Quizás es una prestación Yo de tu propio dinero Y obviamente Pues financiando ustedes ¿No? Sí Bueno Con las socias financieras Que tienen ustedes Y vemos Realmente muy potente El producto Para el propio patrón ¿No? Nunca falta que Nos acercamos al patrón Y le decimos Oye Préstame una lanita ¿No? Ya va a ser la quincena Pero pues me salió Esta necesidad Esta urgencia Y realmente Sí va A resolver Y mucho Esa necesidad De todos los días De todos los trabajadores Y para el patrón La verdad es que Le quita toda esa carga ¿No? Ok Oigan Este Bueno Ahí tenemos Si podemos poner la página Para todos los que estén interesados Y sobre todo Para los que quieren Saber más De lo que es mi adelanto Suena muy interesante ¿Esto es para toda la república? Toda la república Ah ok Entonces Para todos los mexicanos ¿Verdad? De todos Y este Que viven aquí En este amplio país Pues que tengan alguna bronca De liquidez Nada que Como tener la certeza Que pueden tener ahí Un adelanto De su propio dinero De lo que ya trabajaron A través de mi adelanto Métanse Todas las condiciones Y como podrán ver Suena bastante interesante Yo creo que ya Lo vamos a proponer Aquí en Radio TV Para ver Si nos adelantan Pues varias quincenas Oiga Pues ha sido un gusto Gerardo Y también Mauricio Que hayan venido aquí A La Buena Vida Y pues todo el éxito Y que espero que Digo No está padre Que en México No haya liquidez Pero Pues que bueno Que haya un instrumento Que te esté echando la mano Para que esto salga adelante Si una solución Que si sin duda Está dirigida A esa necesidad De todo mexicano Que fluya el dinero Así que Exacto Que fluya Que fluya Que fluya Y ahí está Y pídete prestado Ahí está Pues entonces Vamos a probarlo Entonces regresamos Estamos aquí En La Buena Vida Radio TV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV.mx Deja que va a ser No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, pues yo creo que la vida tiene tantas cosas maravillosas por ver que vale la pena cuidarse la vista. Vale la pena hacerlo con gente profesional y sobre todo, pues ponernos a la moda. Porque también es un fundamento importante el que uno ande, pues que se dé sus gustitos y que conozca lo que está en las tendencias. Pero fíjense que más allá de la frivolidad, vamos a decirlo, o del gusto de comprarse un par de lentes a la moda, pues muchas veces hay gente que no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y hay muchas veces que la vista no nos damos cuenta, no la cuidamos, o por condiciones genéticas o por condiciones incluso también socioeconómicas, pues resulta que no se tiene acceso a un par de lentes. Entonces, pues el otro día tuve el gusto de estar en ópticas Debling y pues ya me compré unos lentes, ya unos nuevecitos. Pues sí, ¿verdad? ¿Por qué no venden usados? No, pero vale la pena porque me estuvieron platicando de una labor que a mí me llamó mucho la atención. Y yo creo que cuando uno se da el gusto de comprarse algo que quiere, puede ser un accesorio de modo como lo es los lentes. Pero si ese accesorio puede ayudar a otra persona a que tenga mejor calidad de vida o que pueda ver o que pueda tener una condición mejor, pues que mejor. Que mejor, hasta con más gusto le andas pagando los lentes, ¿no? Entonces, para eso está precisamente. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, muchas gracias, Roberto. Oye, pues tú estás, a ver, pláticame, porque tú estás en la Fundación Debling. Así es. Entonces, ¿qué anda haciendo en la Fundación para qué? Digo, yo me lo aprendí, pero ya saben que a mí se me resbala como el teflón. Entonces, ¿en qué consiste esta labor? Mira, lo dijiste muy bien, Roberto. Perfecto. Fundación Debling, que es parte del Grupo Debling, tiene como misión mejorar la calidad de vida a través de la visión. Unos lentes son una herramienta de vida. Unos niños, por ejemplo, un niño, al darle unos anteojos, eleva un 20% su capacidad de comprensión. Y, por ejemplo, un artesano, un productor, eleva un 35% su capacidad productiva. Y hay 43 millones de personas que no tienen acceso a unos lentes. Así que, en Fundación Debling, gracias al Grupo Debling, nos dedicamos a dar el regalo de la visión. Oye, ¿y de quién surge esta idea? A ver, no sé si es quien acaba de llegar y que... ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. Buenos días. A ver, me encanta que vengas aquí a La Buena Vida y que llegues aquí a La Condesa y, sobre todo, que estés a cargo de esta labor, Vicky. ¿Cómo estás, Roberto? Perdón, ya te anda cambiando. No, está bien. Fíjate, bien como dice Carla, nosotros, bueno, en Debling trabajamos mucho porque todos nuestros consumidores se encuentran en moda, marcas, precios accesibles, otros más de marca, etc. Acabas de tocar un tema muy importante. Digo, ahorita hablamos de la fundación, pero sí está padre que vayas y te compres unos lentes. Pero también está padre que no te cuesten tanto. Sí, porque... Mucho más padre. Todos tenemos... Los lentes son un accesorio, como bien lo dijiste. Los lentes hasta hace toda su vida, todo el tiempo han sido un accesorio, pero siempre han sido vistos más como una herramienta de ayuda visual, no como un apoyo visual. Sí, de hecho, yo cuando estaba chico no usaba lentes porque, bueno, eran onda nerd. Eran, tenías burla, ¿no? Había bullying. Bullying. En ese momento se llamaba de otra forma, ¿eh? O sea, luego les platico porque al aire no lo puedo decir. Pero lo que es cierto es que... Pero ahorita ya tienen mucha onda. Todas las marcas, o sea, tenemos marcas de lujo, marcas exclusivas, marcas de alcance, marcas de moda rápida, ¿no? Y para gente que hoy se usa mucho, que tus lentes tienen que combinar con tu estilo de vida, con lo que estás haciendo y incluso con tu outfit. Sí, claro. Entonces, habemos, debo confesar, desde que yo trabajo en Devlin, tengo de colores, ¿no? Pero... O sea, ya que trabajé yo por ahí, entonces... Antes no era así, pero sí buscaba algo que viniera al caso con mi estilo de vida y con lo que yo quería. Claro. Y hoy puedes encontrar marcas como Carolina Herrera, Toast, Dior, Ray-Ban, muchas marcas. Hay muchas opciones de todos los niveles de precio. Y además están en todos lados. Es una enorme ventaja que Optica. Devlin está en... bueno, en muchas plazas. Somos casi mil tiendas bajo el nombre de Devlin. Sí. Tenemos cuatro que son nuestras, nuestras, para todos los escuchas que no lo saben. Vetro es Devlin, Inmoda y OptiMart, que son diferentes niveles de marcas, precios. Pero alcanzamos a todos los consumidores. Y hablando, perdóname, de esta idea de... Ah, yo ya, les digo, yo luego me voy a lo frívolo. No, pero esa idea precisamente que estaba viendo, lo de los lentes, pues me platicaron. Y yo dije, a ver, platíquenme, díganme, ¿qué pasa? ¿Cómo surge esta idea de la fundación? ¿Cuál ha sido el alcance? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Y qué pasa cuando la gente se suma a esta iniciativa tan interesante? Es muy importante lo que acabas de mencionar y lo que decía Carla, y voy a hacer punta con lo de fundación y ojo con tus ojos. Ojo con tus ojos es una campaña que inicia en Devlin en octubre del año pasado. Ok. ¿Por qué razón? O sea, ahorita ya. Ya. ¿Por qué razón? Porque el sentido más maravilloso quizás que tenemos, no de mérito los otros cuatro, ¿no? No, es que somos muy visuales. O sea, realmente yo creo que el que más usamos es ese. Hoy en día casi el 80% de los estilos de vida se mueven por emociones y la emoción llega por tus ojos y por tus oídos, sobre todo. Ojo con tus ojos es una campaña que lo que busca es concientizar a toda la población de hacernos un examen visual una vez al año. Por eso se llama Ojo con tus ojos. Los sumamos a la fundación porque trae una notita importante de números que te dice que hay 285 millones de personas en el mundo con una discapacidad visual. ¿200? O sea, en todo el mundo. En todo el mundo. O sea. Y no todos lo saben porque no todos nos hacemos un examen de la vista. Claro. Al año. Y esto puede cambiar de un año a otro. No es algo que sea nunca he usado lentes, nunca los voy a usar. De hecho, después de cumplir 50 años, los que pasan de 50 años, el 65% de ellos necesita lentes para ver mejor y vivir de una mejor manera el espectáculo de la vida. Entonces, nosotros hicimos, sabemos porque la Organización Mundial de la Salud determinó el día segundo jueves de octubre, que puede ser el 8 o el 9, este año es el 8 de octubre. Como el Día Mundial de la Visión. Ok. Nosotros desde Marketing en Devlin, creamos el mes de la visión como el mes de octubre, porque queremos hacer conciencia durante todo el mes. Y esta actividad de Ojo con tus ojos está apuntalada en varias partes. La primera de ellas es apoyar muchísimo la fundación, que ahorita te vamos a contar muy bien cómo funciona lo de nuestra recaudación de fondos y qué estamos haciendo con ello. Y también con hacer en nuestras ópticas muchísima influencia sobre la importancia que es hacerte el examen de la vista. Y una vez que te has hecho el examen, que puedes tener varias opciones de diferentes niveles de bolsillo. Eso es lo importante. Que te pueden dar una solución a lo que tú necesitas para vivir mejor. Claro. Para tener una mejor calidad de vida, porque no sé si les ha pasado que un día te levantas, sales a la calle, tomas el volante y te das cuenta que no ves las placas del auto de enfrente. No, deja, no ves ni el cofre. O sea, a mí me pasa en la noche y no veo el cofre. Pero que llegas a tu computadora y en tu computadora ves perfecto. No, ya vemos quienes ocupamos lentes para ver de lejos y de cerca. Y hay quienes no, ¿no? Exacto. Entonces, yo quiero invitar a todos tus escuchas. La verdad es que nuestra campaña inicia este domingo justamente. Ok, ¿y en dónde? Vamos a tener jornadas y campañas de exámenes de la vista masivos todos los domingos de octubre en el Paseo de la Reforma frente al Ángel. O sea, mientras te tomas la bici, mientras agarras el patín, en lo que limpias la bicicleta porque se agotan ahí en Reforma, entonces te puedes hacer el examen. Te puedes hacer el examen perfectamente gratis sin tomarte tiempo para ir a ningún lugar. Te hacemos el examen, te decimos si necesitas lentes y en caso de que los necesites, te vamos a dar un cupón promocional por un descuento. O sea, más no se puede. Exactamente. También vamos a estar en Expo Salud en el World Trade Center. Ok. Y en el World Trade Center vamos a tener también exámenes de la vista gratuitos, ¿no? Y también algunos armazones a la venta. Esto es la segunda semana de octubre. Y adicional a eso, y hablando de la fundación, nosotros estamos trabajando en todas las ópticas porque el equipo de Carla ha hecho un muy buen trabajo y se ha desarrollado una pulsera. Ah, pues ahorita la he platicado. Pláticales de la pulsera, Carla, y cómo funciona. Pero antes de que lleguemos a la fundación, porque yo veo este... Muchas gracias. Sí, porque... Sí, no, yo sé lo que es correr aquí en la ciudad cuando el parquímetro te traiciona. Sí. O sea, sí, son aquí los, estos cuates que te ponen la cadenita. Bueno, son los vengadores. O sea, te caen antes de que se te acabe el tiempo. Oye, este... Lo importante de esto es que la gente sepa que van a estar durante este tiempo, que los oftalmólogos y los oftometristas están, pues, con toda la sapiencia y respaldados, obviamente, por el nombre de Blin. Y que no necesariamente te van a obligar a comprar. Pero sí va a opciones, digo, la mejor forma es... Digo, uno no se entera, yo, por ejemplo, puedo decir mi caso, yo tenía rato que no iba a verme lo de los lentes. Y resulta que, pues, sí, ya no veo más. O sea, ya no veo más. O sea, entonces, sí es importante que cada año uno vaya, se tome ese tiempo, porque uno no aprecia hasta que ve menos. O sea, es cuando dices, híjole, yo me acuerdo. Y, pues, no, no tienes que esperarte mucho tiempo. O sea, apenas fue el año pasado y resulta que veía más. Ahora en la noche no puedo ni manejar. Entonces, yo sí les recomiendo, yo como usuario, que, pues, ahora sí que veo la diferencia entre tener un lente. Incluso, bueno, ya tienes lentes, dejas pasar mucho tiempo. Y entonces, no notas la diferencia y el daño que le estás haciendo. Porque estás usando un lente que ya no, ya no está necesitando tu, o sea, ya no es la, 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 la resolución, ¿no? No es tu grabación. La grabación, sí, o sea, yo como cámara, ¿no? O entonces, este, ponerte al día. Sí. Porque sí te cambia la vida, sí ves mejor. De hecho, nosotros siempre decimos que Devlin es el espectáculo de la vida. Porque no puedes ver el espectáculo de la vida si no tienes, ¿no? Tu capacidad visual al 100% y nosotros estamos para ello. Pues, oigan, vamos a seguir platicando, no se vayan, porque ahora vamos a ver que a partir de que ustedes ven el espectáculo de la vida, van a poder hacer que otra gente pueda también gozar de ese espectáculo bajo su propia visión. Estamos en La Buena Vida y vamos a hablar de Fundación Deble. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx La Buena Vida y vamos a hablar de Fundación Deble.mx La Buena Vida y vamos a hablar de Fundación Deble.mx Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Los sentidos, cuidarlos, protegerlos y sobre todo al que estamos más acostumbrados, que es nada menos que la vista, para poder gozar de esta maravilla que es todo lo que podemos apreciar a partir de este sentido. Oigan, pues, lo mejor de comprarse unos lentes es saber que también estás ayudando a alguien. Entonces, para eso, ¿de quién surge la idea, Carla, de Fundación Deble? Mira, Fundación Deble surge en el 2004, es cuando se formaliza la operación de la fundación, pero en realidad la vocación social de la familia Deble empieza desde los fundadores, cuando eran los abuelos que empezaron una óptica, empezaban a donar lentes. ¿Cuánto tiempo llevamos de tradición? Para que sepan nuestros... Pues ya casi. El próximo año cumplimos 80 años. Uy, o sea, unos jóvenes mayores. Así es, y esa vocación se fue pasando de generación en generación. Ahora, la verdad es que la necesidad de lentes en nuestro país es altísima. Pues, y sobre todo yo creo que ahorita con este rollo de las aplicaciones, ¿no? Que realmente ya estamos muy viciados y que yo he visto gente así. Entonces, se formalizaron ya los donativos de anteojos, realizamos jornadas de salud visual por toda la República Mexicana y atendemos a todas las edades. La verdad es que la fuerza de la fundación es que el grupo Debling pone sus más de mil ópticas al servicio y su personal para que realicemos jornadas en toda la República. Entonces, estamos constantemente apoyando esto. Y tenemos otro programa, complementando lo que decía Vicky, de los días que vamos a estar en reforma. Que se va a hacer aquí todos los domingos de octubre, para hacer la reforma. ¿De qué hora? Estaremos desde las 8 de la mañana. Desde que se trepen a la bici. Exacto. Ahí está. Hasta que empiece a llover. La verdad, pues está lloviendo. Y para que lleguen sus armazones que ya no usan, ¿cuántos armazones luego tenemos? Yo tengo varios. Bueno, pues esos armazones, Roberto, los recibimos en cualquier opción o los recibiremos en reforma los domingos. Y los rehabilitamos en alianza con una fundación que se llama CARI, que son personas con discapacidad. Y lo tomamos como un programa de integración laboral. Y esos armazones quedan como nuevos. Y entonces también son otros armazones que donamos en otras jornadas. Ah, eso está muy bueno. Porque sí, a mí me ha pasado que se pierde el tornillito y entre que vas y no vas, pues lo olvidas. Y luego ves otros que te gustaron, entonces que están ahí sin usar. Por ejemplo, también puede ser con los lentes de sol. Claro. Digo, porque también ahí tengo varios. De hecho, siempre que hacemos una jornada y damos lentes oftálmicos, donamos también lentes de sol. Porque el ojo es un tejido que tenemos que proteger de los rayos UV. Y muchas veces no nos damos cuenta. También por eso la campaña Ojo con tus ojos, que protejamos nuestra vista. Oigan, que por cierto, es muy importante que no anden comprando lentes de sol fake. De esos que valen 10 pesos afuera del metro. Esos no. O sea, porque no tienen la protección, no tienen la pantalla, precisamente contra el rayo UV. Y lo que provoca es que al ser oscuro, pero no tener protección, dilata tu pupila y permite que la entrada de los rayos UV sea mucho más fuerte que si no los tuvieras. O sea, peor. Peor. Peor que no traerlos. Entonces, vale la pena invertirle al ojo, pero también para alegrar el ojo. Estoy de acuerdo. Pero también, este, ahora en la fundación, ustedes ayudan. ¿Y cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido el crecimiento? ¿Cuál ha sido la demanda? ¿O qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el agradecimiento que ha hecho la gente cuando les dice, oye, me cambiaste la vida? Ay, es, mira, estar en una jornada y dar los lentes. Acabamos de regresar de Oaxaca, que dimos 3,300 lentes. Y cuando le pones los lentes a una persona mayor, un adulto, y de veras abre los ojos, la semana pasada una persona con discapacidad, que nunca había visto en su vida, y de repente le poníamos lentes y abría los ojos y sonreía. No sabes lo que es, tenemos voluntarios, tenemos el equipo operativo que va por toda la república, que realmente es un gran trabajo. Y ahora, este año, bueno, por segundo año, tenemos a nuestro vocero, que se suma con este tema de la visión, Alex Sintec. Ah, sí, 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 lo he visto. ¿No? Y este, que es una persona muy comprometida con esto, porque él desde chiquito decía, es que yo no veía. O sea, no ve nada. O sea, tiene una muy alta graduación. Y entonces tenemos también una campaña en todas las ópticas, que se llama El reto de la visión, que es una pulsera en alianza con la Fundación Optometry Giving Sight, y esa pulsera cuesta 25 pesos, y a todos los que compren esa pulsera, vamos a sortear boletos del próximo concierto de Alex Sintec, el 5 de noviembre, que también estará Cristian Castro. Ah, de veras que ya, ya van a hacer un cómico mágico musical, hoy lo estaba leyendo precisamente. Sí, pues va a estar muy divertido. Oye, pero entonces, y estos, y lo que se consiga de la pulsera, ¿qué pasa? Se va a traducir en anteojos. Aproximadamente donamos entre 50 mil y 70 mil anteojos al año, principalmente en comunidades. Ahorita estamos muy abocados en escuelas con AFE, que son las escuelas rurales donde existen niños de comunidades muy, muy pequeñitas. Por ejemplo, estudian de primero a tercero de primaria, o de cuarto a sexto de primaria, todos juntos, o toda la secundaria. Entonces, estos niños no tienen acceso a servicios de salud visual. Entonces, la Fundación está llevando a toda la red de escuelas estos anteojos. Y lo que se recaudó con la pulsera, se va a traducir en anteojos. Oigan, pues suena muy interesante. Además, yo creo que es una labor titánica, porque, pues, cuando la gente ve que le están echando la mano, pues también más gente se acerca, ¿no? Y lo más importante, ¿sabes? La satisfacción más grande que puedes tener es cuando hay alguien que nunca había visto, y nos pasó ya en un caso en la clínica que está en el corporativo, te acordarás, Carla, de un chico que tenía autismo y tenía una discapacidad visual importante. Pero que como tenía autismo no le atendían, o sea, él no reclamaba, vamos a decir, ¿no? Él no permite que lo toquen. Claro. Entonces, lo llevó su mamá a la clínica, le hicieron el examen, tenemos doctores impresionantes de empatía y entendimiento de lo que le está pasando a cualquier persona que tiene una discapacidad visual, aunque se sume a otras discapacidades, ¿no? Y cuando le pusieron los lentes de prueba y él vio por primera vez en mucho tiempo la cara de su mamá, toda la oficina estábamos muy emocionados porque es, es cuando te das cuenta la importancia que tiene del trabajo que estás haciendo. Entonces, la verdad es que no hay nada más bonito que ver a alguien que ve bien, que puede disfrutar los colores, el espectáculo, etcétera, y saber que lo estás ayudando. Y para todos los que podemos pagar unos lentes y un servicio de optometría, pues creo que también hay una situación muy importante cuando te das cuenta que ayudaste a alguien que no podía. Totalmente. Que no podía, ¿no? Eso es, creo que habla de humanidad, habla de emociones, habla de compartir y habla de muchos valores que nosotros queremos seguir empujando y haciendo que la gente en México tenga más oportunidades, ¿no? Porque pueden mejorar su vida y su estilo. Fíjate que, qué interesante, digo, yo estoy aquí en la cabina y la verdad me emociona escucharlas porque se siente, se siente que, ahora sí que están diciendo a las netas, o sea, esta cuestión de que vives y que realmente te da gusto lo que estás haciendo, pues qué padre ser parte de esto y sobre todo saber, uno no sabe muchas veces las historias que hay detrás de una marca, ¿no? Entonces, no es nada más, pues voy a vender lentes, ¿no? Sino más bien toda esta historia y saber que el hecho de que yo vaya y compre un par de lentes para que pueda estar, digo, con, pues a la moda en un momento dado o para ver simplemente, ¿no? Es decir, este, logres todo este impacto social, pues está muy interesante. Sí. Pues oigan, síguenle, échenle muchas ganas y pues por supuesto que nos vamos a dar vuelta y vamos a invitar a todos los que nos ven y sobre todo a los amigos. Y muchas veces yo tengo amigos que cuando van a ver la carta del, del, del restaurante, o sea, así, ¿no? O sea, yo no digo, oye, como que no necesitas lentes, o sea, ¿no? Y te dicen, no, las letras están pequeñas. Sí, exacto. No, yo creo que ya, ya eso más vale ver ahorita que no ver nunca. Exactamente. Entonces. Y bueno, hay que disfrutar del espectáculo de la vida y todo nuestro personal en la óptica siempre está súper enfocado y saben que en Devlin vivimos para ver una sonrisa en tu mirada y eso creo que paga todo el trabajo que hagamos todos por difundir. Pues entonces vayan a las jornadas para que, ¿cómo? Ojo con tu ojo. Ojo con tus ojos. Ojo con tus ojos. Vayan, es totalmente gratis. Además, hasta van a salir con un cupón de descuento para que si ya deciden comprar los lentes, digo, no lo están obligando, pero qué bueno, déjenme decirle que la opción en Devlin está muy, muy buena. Entonces aplíquense y sobre todo ayuden porque si me imaginé la cara de este chavito que me dices y si te pone a pensar. Sí. Ah, estamos en la buena vida, pues regresamos y muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y pues aquí andamos. No se vayan. Deja tu imagen al alcance de tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Alfonso Reyes, ciento noventa. El teatro en esta cabina se respira teatro porque afortunadamente el arte escénico siempre ha estado cobijando, ¿no? No sé, aquí hay mucho, este espíritu de compartir las emociones y después de platicar de esto de la fundación y de poder ayudar a gente a que vea, pues qué mejor espectáculo y sobre todo que pueda haber una obra de teatro. Una obra de teatro es, yo creo que le cambia la vida a alguien, o sea, se trata de, hay que acercar a la gente, hay que acercar a los jóvenes, a los niños a que vayan al teatro, pero cuando uno ya disfruta y se encuentra con un espectáculo, con un compromiso sobre escena en donde todo está orquestado para impactar, vale la pena. Y sobre todo cuando es una persona que tiene una trayectoria y tiene un peso y tiene con una obra y viene con un espectáculo y está en un lugar que ya tiene una tradición de once años, como es el círculo teatral. Nada menos que Emoe de la Pará. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí y este, y muy emocionada. Oye, pues estás de estreno, estás de estreno. Ahora, tú me dijiste el nombre y te dije, yo ya la vi, pero la vi antes. Sí, por supuesto. Y ahora, por supuesto, la voy a ver porque la señora Klein vale la pena verla. Es una obra muy buena y además está basada muy puntualmente en la vida de Melanie Klein, o Melanie Klein, que es esta psicoanalista pionera del psicoanálisis infantil. Entonces, eso ya tiene de por sí sus bemoles. Y este autor inglés, Nicholas Wright, aprovecha muy bien el hecho de que se te ha controvertido el asunto para plantearnos un dramón de aquellos muy bien plantado. Y bueno, como decías, el espectáculo del teatro, que es orquestar todo en vivo para comunicarse y en un ambiente íntimo, como el del círculo teatral, donde convivimos muy de cerca los actores con los espectadores, casi, casi que podemos intercambiar papeles. Sí. Es muy agradable, por supuesto. Entonces, sí, pues vengo a hacer una invitación para que vayan, vayan al teatro, vayan a... Oye, ¿quién te dirige? A ver, cuéntame. Yo. ¿Tú? O sea, ¿cómo le haces? O sea, sí. No, es una dificultad brutal. Yo te pregunto porque, digo, yo respeto mucho el trabajo, sobre todo cuando está, cuando el resultado es, wow, ¿no? Sí. O sea, porque hay productores, hay directores y actores. O sea, en uno solo. O sea, entonces, digo, ¿en qué momento logras distanciar al director para ver el trabajo objetivo del actor? ¿Y en qué momento le estás produciendo? O sea... Fíjate que... ¿Cómo pasa? ¿Qué te apasiona a ti más esto? Las dos cosas me gustan muchísimo y aquí fue un poco casual que yo acabase dirigiendo. A ver, ¿por qué? Yo había... Este proyecto lo acaricé desde hace mucho tiempo con varias personas. Sí. Varios directores de mucho prestigio que por mangas o ñangas no pudieron, no quisieron, no se dio la oportunidad. Entonces dije, bueno, pues yo lo hago. Pero tampoco quería yo perder la posibilidad de actuarlo porque he perseguido ese papel desde hace ya mucho tiempo. Me apasionaba. Y dije, bueno, pues vamos a lanzarnos a Antier o algo así, no me acuerdo cuándo. Pero fui a una conmemoración de que se abre la Casa Azul en un nuevo espacio y el actor Fernando Luján dijo unas palabras muy hermosas y entre otras era, lánzate, hazlo. ¿Cómo haces algo que no sabes hacer? Haciéndolo. Pues sí, como el borras. Como el borras. ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Yo creo que el problema que muchas veces con la gente, y lo digo de los creadores, es que muchas veces no entienden que tú haces algo, pero cuando tú lo lanzas al mundo ya no te pertenece. Ay, eso es brutal. Al mismo tiempo sientes. Es desprender, ¿verdad? Sí, sí. Es como, como digo, yo me dedico a escribir y digo, pues salió mal, pues ya salió. Ya salió, ya no es mío. Ya. Ya tiene su propia vida. ¿Para qué pago psicoanalista? Claro. Mejor me pongo a hacer otra buena, ¿no? ¿Estás de acuerdo? En este psicoanálisis. Bueno, aquí sí se vale, aquí sí se vale. Aquí se trata de eso. No, 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 aquí vas casi a un dival. Oye, y entonces, o escuchas a Fernando Luján. Sí, bueno, esto de. Y te emociona. Me emociona mucho esto. No, 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 no. Pero tú ya lo habías hecho. Por supuesto, y además. Tú ya estabas hecho. Estoy lanzándome como el borras por la magnitud del proyecto, pero la verdad sí tengo una experiencia. No, tú tienes toda una, no, no tienes toda una trayectoria. Eso, cualquier persona que vaya, que sepa, o que haya ido al teatro aquí en México, sabe quién eres. Mira tú, ay, qué poción. No, no, es la verdad. Digo, aquí no se aventan guayabazos de gratis. Muchas gracias, de todos modos. Ah, y además yo los invito a aventar guayabazos, tomates o aplausos, porque sí, la verdad es que. Pero que vayan al teatro. Pero que vayan, que tengan la oportunidad de ver si les gusta o no. Ah, y una cosa que es mi consigna, no se organicen para ir. Porque cuando vas al cine, no dices esto. En cambio dices, oye, vas a ir al teatro, déjame organizo. Y con quién te vas a organizar, pues con sutanito. No se organicen, vayan. Pongan lugar de encuentro, el círculo teatral. Círculo teatral, que además es un círculo... Además tiene un café rico, pueden pasarla padre. La condesa se ha puesto muy amena, muy divertida, todo el ambiente. Y vale la pena que vayan a ver precisamente este trabajo que te está acompañando Paola Izquierdo. Paola Izquierdo y Alejandra Maldonado. Sí, la verdad es que creo que constituimos un elenco muy sólido y que nos entendemos muy bien. Y además es una apuesta con un punto de vista visual muy diferente. ¿De quién es? A ver, vamos a ver. De Jorge Carrera. Ay, oye, pues... Sí, sí, sí. No, está muy bueno. O sea, es el equipo. Sí, sí, sí. Fantástico, porque él tiende al minimalismo la apuesta desde el punto de vista visual. Se respeta o algo la época, se evoca la época en el vestuario. Pero de ahí en fuera, aunque se trata de una obra fundamentalmente realista, está manejada con un trazo muy libre. Entonces, nunca sabes si estar en la sala o en el comedor, no importa. Lo que importa es las cosas que se están diciendo estas mujeres, brutalmente agresivas y brutalmente inteligentes. Entonces, así como que penetran y mueven lo más recóndito de alguien. Imagina a tu psicoanalista que se sabe dueño de conocimiento muy particular tuyo y que decide emplearlo para violentarte o para educarte. Porque la Melanie Klein psicoanaliza a sus hijos, a sus propios hijos, pero no con fines educativos. Entonces, ¿qué resultado hay? Es parte de lo que se plantea. De hecho, obviamente pueden ustedes hablar al círculo teatral, pueden asistir, pueden meterse a la página. Y las funciones están en los sábados son a las 7 de la noche. Como son las funciones de teatro. O sea, la gente que va al teatro sabe cuáles son los horarios. Los sábados a las 7 de la noche, los domingos a las 6 y los lunes a las 8.30. O sea, muchas veces no tenemos como la oportunidad de tampoco salir entre los fines de semana porque la familia y todo. Y a veces te das ese gusto que a mí, yo sí celebro que haya teatro los lunes. Ah, ¿cómo no? Porque te encuentras obras que no tan fácilmente podrías ver en otros momentos. Y propuestas muy interesantes y yo no dudo ni tantito que este sea el caso. Yo estoy también segura de que es una buena cosa y los invito a que se echen el clava. Oye, ¿cuándo estrenas? Estrenamos el 19 de septiembre. O sea, apenitas. ¿Cuánto tiempo todavía? Hasta el 7 de diciembre, por lo menos esta primera temporada. Porque hay planes para continuarnos. Fíjate que estrenamos un día... Pero eso quiere decir que ha tenido buena respuesta del público. Muy buena respuesta. Ahí vamos bastante bien. Y te digo, yo quería mencionar esto porque estrenamos un día fatídico. Se conmemora terriblemente. No se conmemora, se recuerda. Se recuerda, sí. Pues en realidad es una conmemoración. Lo que pasa es que no es festiva, pero sí es un recuerdo... Luctuoso aún, porque realmente sí ha marcado. Pero el chiste es conjurar con vida esos momentos espantosos que nos tienen marcados. Y hay que recordar lo triste y hay que ver para adelante. Y hay que ver obras de teatro, proposiciones estéticas, proposiciones psicológicas. Podrías meternos un poquito a nuestro consciente, a nuestro inconsciente y a ver qué encontramos. A ver qué... Bueno, a veces sí nos va a dar como temor, pero... Pero lo interesante del teatro, y eso yo creo que eso es lo importante. Muchas veces en la vida cotidiana no nos escuchamos. Y necesitamos escucharnos para saber qué está pasando con nosotros. Y no es hasta, sino a través... Y lo digo por experiencia propia, de que vas al teatro y es cuando tú descubres algo que está pasando en tu vida. Fíjate que frente a cualquier obra de arte, incluso visual, hay un juego de especular, o sea, de reflejo, que dices... Por aquí voy, por aquí no voy, la vida se trata de esto, mi vida está para acá, va para allá, ¿no? No cuántos años tengo, sino cuántos me quedan por vivir, qué voy a hacer con esos. Voy a dedicar, por ejemplo, yo ya decidí que me voy a dedicar a lo que me dedico más a fondo, porque cada vez quedan menos. Entonces yo digo, con tanto que hacer, y ahora ya cuento regresivamente, porque tengo mucho que hacer de teatro. Y es maravilloso, porque, ¿por qué tengo tanto que hacer? Pues hay personajes ahí que pugnan por salir a la vida. Claro. Y nos utilizan como vehículos a nosotros los actores y los creadores. Pero yo creo que todos tenemos personajes que se mueven adentro de nosotros, somos como un teatro interno. Entonces a veces hay que descubrir cuáles de esos personajes valen la pena matar, cuáles valen la pena reforzar, siempre con funciones éticas de solidaridad social. Y siempre como para buscar la felicidad de la manera más genuina, que es compartiendo, reflexionando, creando y buscando la verdad en algún lado. Que por lo menos debe ser la verdad propia, o sea, tener esa congruencia de transmitir lo que tú deseas. Sí. Primer lugar, darnos cuenta. Es el valor de un actor ético, vamos a decirlo. Sí. Que eso pues se caracteriza. Siempre hay un trasfondo ético en lo que está hecho con amor y con entrega. Y si el tema además es bueno y creo que este lo es, vale la pena. Oye, ¿y cuál fue el mayor desafío? Digo, aparte del doble rol, ¿no? Ese. Ese fue principalmente. Ese fue el doble rol, ya me da el cuarto, porque en un momento dado me fui hacia la parte de dirección, más que a la, y luego dije que mi personaje estaba descuidado. Bueno, cuando ya empecé a cuidar mi personaje se me desbarató lo otro y estaba ya tarde para el montaje. Entonces, yo soy muy buena haciendo calendarios, tengo muy buen manejo del tiempo, pues aquí se me deschavetó. Y por poco no llego al estreno. Uy. Por el doble rol. Claro. Me falta, es decir, tengo experiencia como directora y creo que tengo talento también para ello, pero ahí ciertamente reconozco que me falta oficio. Y aunque salió muy bien, creo, el producto, lo que no estaba saliendo era el calendario. Casi me muero. Yo te puedo decir que los comentarios que he escuchado, realmente la obra me la recomiendan. Entonces, cuando me dijeron, oye, este, va a venir el programa de MOE, pues claro, o sea, pero por la puerta abierta, porque considero que ya de estar en el círculo teatral, este, pues ya es una garantía. Pero más con la trayectoria y ya después de oír las voces, digo, porque ya sabes que la gente te dice, sí, no, no vayas esto, aquello, vete tapado, o te van a salpicar. No sé, este, porque hay obras donde te salpican. Aquí, aquí, bojamos de agua a un espectador, porque hay un lugar en el que, este, le toca un poquito de agua a un espectador. Bueno, pero no importa, no importa, vale la pena, y vale la pena, este, que se atrevan. Esta obra, ¿ya cuánto tiempo tú llevas, este, aquí, cuánto tiempo llevas, llevabas deseando esto? Mira, en realidad, como unos 15 años, que se me metió la idea, y bueno, ahí fue nada más platicarlo con un par de personas, no se dio, y lo dejé mucho tiempo, y hace como cuatro que dije, no, esto se hace. Pero también tuve muchas dificultades para conformar el equipo, hasta que dije, bueno, una de las formas es que yo forme parte en varios papeles, porque me hace falta, y me lancé, y aquí estoy, aquí estoy con la señora Klein. Oye, y este, ahorita 100% enfocada al teatro. Bueno, si sale, no, si sale algo de tele y de cine, acabo de hacer algo con el maestro Ripstein, este, la calle de la amargura, que todavía no se estrena comercialmente aquí, pero que ya anda en festivales, este, de hecho. ¿Cómo le ha ido? Pues muy bien. Ah, qué bueno. Me invitaban a Morelia para ir con, este, parte del elenco, pero bueno. Ahora para el festival que va a ser aquí en octubre, bueno, a finales. Pero tengo, este, funciona el mundo. No, 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 tú quédate en la obra. No, no puedo, no puedo. No puedes, no puedes. No, ya sabes que los compromisos son muy serios, son debido a muerte. No, hay que tener, hay que tener ese profesionalismo, sobre todo cuando tienes ese, un hijo que pariste dos veces, ¿no? Sí. Al mismo tiempo, prácticamente. Sí, o gemelos, o gemelos. O gemelos, pero bueno, oigan, ya nos ganó el tiempo acá en La Buena Vida, eso es, eso es, es padre. Qué bonito el nombre del programa. Pues es que sí, todo, aquí se trata de pasarla bien, y para ti el teatro es, es pasártela bien, para nosotros también, y para comer bien, para viajar bien, para todo, porque La Buena Vida la compartimos acá. Y gracias por venir. Muchas gracias. Entonces te estamos viendo en el Círculo Teatral los sábados a las 9, a las 7, a los domingos a las 6, y los lunes a las 8.30 de la noche. Bueno, soy Roberto Yañez, un gusto que hayan estado acá con nosotros en La Buena Vida, entonces, aquí está. Acuérdense, el Twitter es ro-bajo-labuenavida. Nos estamos viendo la semana que entra. Y vayan al teatro. Radio TV.mx presentó Radio TV.mx presentó